Hogar Hogar ¡Sibios! ¡Juntos! ¡Fuertes! ¡No os haremos daño! ¡Vamos, vamos, vamos, todos, vamos! ¡Hemos vivido un infierno! ¡Cuatro años combatiendo ese virus! ¡Pero sobrevivimos! Era un virus creado por científicos en un laboratorio. Los indios no tienen la culpa. ¿Quién coño es culpable si no? Ya han aniquilado a medio planeta. Si tenemos que luchar contra ellos, lucharemos. Hay una alternativa. Tengo una idea. ¡Necesito hablar con César! Este es vuestro hogar. Y no os lo quitaré, os lo prometo. Pero vendrán otros humanos, soldados. ¿Entiendes algo de lo que estoy diciendo? Hogar. Sí. Familia. Futuro. He visto cosas. He visto cómo son. Desean lo mismo que nosotros. Sobrevivir. No quieren una guerra. Arremeterán contra mí. ¡Son animales! ¡No, no dispareis! Tiene que haber otra manera. ¡César! La guerra... ...ha empezado. ... ... Gracias.